¡Ay, qué maravilla! ¡Qué buena pinta tiene! Hemos llegado a Benasque con dos buenas amigas a las que he invitado para que practiquen esquí adaptado en Cerler. Como sé que es una actividad muy dura, he buscado un hotel que sea accesible y que solo me preocupe de disfrutar. A pocos minutos de Benasque se encuentra la estación de Cerler. Subiremos a lo más alto, a Ampriu, y allí nos dirán en atención al cliente lo que tenemos que hacer. Si es la primera vez que esquiamos, nos pesarán para colocar la amortiguación adecuada. Los esquís están preparados con nuestros parámetros para asistir a la primera clase de esquí adaptador. Nosotros estamos siempre sobre el patín, pero el centro de gravedad está centrado en el esquí, no está retrasado. Con los estábilos apoyados en la nieve. Cuando los voy a mover, los arrastro. Si los levanto, me voy a caer. Esquiando en Cerler con Handix. ¡Qué sensación! ¡Guau! Bueno amigos, ya habéis visto la clase que nos ha dado Javi de Handix para poder estirar cuando tenemos algún tipo de discapacidad de movilidad reducida. Y ahora vamos a disfrutar mucho tiempo porque es él quien nos lleva. Vamos a sentir la fuerza de la nieve en lo bien que nos vamos a matar. Subiendo al Telecilla. ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 Seguimos disfrutando de la nieve en Cerler y ahora vamos a probar una nueva silla. Antes habéis visto que hemos probado unas sillas que permiten ser autónomo esquiando y también permite que el monitor te lleve y tengas unas sensaciones increíbles. Y ahora vamos a tener también unas sensaciones increíbles, pero con la silla CAR. Esta permite, desde el primer momento, poder esquiar con ayuda, monitorizado, pero por ti mismo, sin tener ni idea de esquiar. Acabo de bajar una pista con la silla CAR, una silla que lleva a dos esquís que se manejan con unas manivelas con las manos. Lo bueno es que es muy estable. Acabo de bajar en una silla Tandem para personas con movilidad reducida y me ha parecido impresionante. Bueno, la silla Tandem es algo distinta y bueno, pues vamos a tener otras sensaciones increíbles con Javi, que esta vez va en los esquís de la primera silla. ¡Gracias! 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 Pero la sensación de velocidad que tienes al ir casi a ras del suelo es bastante mayor. Y la parecita impresionante, una pasada. Así que ya sabéis, en Cerler es muy fácil que todos podamos esquiar con cualquier discapacidad. Estamos en Reino de la Nieve. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.